para presentarles a ustedes el show que esperan, así es que hoy me vienen a tus bikers, me imagino que son amantes del rock Hola más Bodo, hola más Antes de despedir a los amigos del grupo Willis de este quinto festival Presa del Pudo Un gusto enorme estar con ustedes en este nuevo festival, amigo Bodo ¡Ponemos rock! De las presas, sí hombre pues ya, ya quedamos por dinero que quiera rock, pues vamos a ver que sí, si quiere Saludos Marquita, amigos Ollars Ya vienen por aquí los amigos de los Amantes de Borja Sí hombre, muchas gracias Un gusto, un gusto, muchas gracias ¡Oye! ¡Ponemos rock! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Taribana! Oye, oye, oye Oye, San Francisco El señor Abones de Irma Willis ¡Señor Kijemande! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vale a los tambores! ¡El señor Gil! ¡A ver Gil! ¡Gracias! 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 ¡El marco! ¡Eso es un amor! ¡Estoy enamorado! ¡Esperadamente! Yo te atorecía que jamás me volvería a pasar ¡Me estoy enamorando por decir pero perdidamente! Yo no lo esperaba pero te amo cada día más ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Eso no! ¡Sí! ¡Sigue se la cambiando! ¡Nosotras somos el triunfo! ¡Wilis! ¡Gracias por tantos años de apoyo! ¡Gracias! ¡Ale! ¡El aplauso fuerte a los Willis! ¡Gracias por tantos años de apoyo! El grupo de ayuntamiento van a hacer entrega de este reconocimiento al grupo de los Willis por su participación una vez más en este festival, presa del cubo Tarimoro, Guanajuato. Bueno, yo creo que ya con Willis prácticamente estamos listos ya para recibir a la agrupación de Amantes de Lola. Quisiéramos que siguieran un fuerte aplauso para nuestros amigos, los Willis, orgullosamente de Tarimoro. Y les quiero compartir algo. Tarimoro tiene mucho talento y por eso es que en los festivales, en las ferias, siempre están nuestros grupos locales. Y el día de hoy creo que no nos hemos equivocado ni poquito con la agrupación de los Willis. Es una agrupación que ha puesto en alto el nombre de Tarimoro. Y el día de hoy, bueno, a usted y a todo el equipo les agradezco, les reconozco. Y pues los amantes de Lola ya también están listos para subir este escenario. Estaremos con un inter para los juegos pirotécnicos. Y adelanto, el 29 los esperamos aquí en Tarimoro. 29 de septiembre, nuestra fiesta patronal. Estarán acompañándonos la banda Arenal, los dos de la S y alameños de la Sierra. Evento gratuito, jardín principal para que estén ahí con nosotros. Y en este momento, en nombre del municipio y de todas y todos ustedes, le entregamos este reconocimiento a nuestros amigos de los Willis. Y de verdad, gracias y un fuerte aplauso, que sea el mejor reconocimiento en esa noche. Estimado Godo, con todo cariño para usted, de este pueblo Tarimoro, de toda la gente que nos visita, de municipios vecinos. Y pues bueno, que siga la fiesta, disfrútenla. Es para ustedes y gracias por estar aquí. Que tengan una excelente noche. Y regresemos a nuestra calle municipal, a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de nuestro municipio. Aparte del equipo que...